Amigos de Zona Automotriz, ustedes que nos miran a través de nuestras redes sociales, quiero que en este instante nos acompañen para que vean este adelanto que les traemos para este fin de semana. Estoy en compañía de estas personas representantes de la marca Hino, como es Roberto y la señora Alicia. Bienvenidos de antemano desde ya acá a Nicaragua y por supuesto con el especialista Carlos Pérez acá en Casa Pelas. Hoy traemos una noticia, una información importante. ¿Qué les traemos a nuestros televidentes? Le traemos información sobre la importancia del uso de repuestos genuinos, en este caso de las partes de freno de los camiones de la marca Hino, viéndolo desde la perspectiva de la seguridad, porque estos son temas bastante sensibles. Hemos visto muchos accidentes de camiones que dicen que se le van los frenos o que le fallan los frenos, pero es importante tomar en cuenta el por qué sucede eso. Entonces, desde Zona Automotriz, que siempre le estamos llevando información útil y de calidad, los invitamos a que nos sintonicen y nos vean a través de las diferentes plataformas y agradeciendo la visita nuevamente del personal de Hino Motor Manufacturing, Alicia, y tenemos también a Roberto. Entonces, muchas gracias y los invitamos al programa Magin. Claro que sí, nos vemos este fin de semana a las 6 y 30 de la tarde por Voz TV y a través de nuestras plataformas digitales. Más información este fin de semana. Allá nos vemos.